Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Yo secaba tus manos y mirabas una flor Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos Nuestro amor en el río, tú también me querías La, 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 la Gracias.